¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Arriba son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tiene, tal vez, otro amor Otro amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir